hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 5 del torneo closura liga mx 2024 querétaro recibirá a cruz azul los gallos blancos llegan a este compromiso luego de empatar 1 a 1 frente a tigres mientras la máquina cementera viene de un triunfo de 1 a 0 ante los xolos de tijuana este juego está programado para el día viernes 2 de febrero a las 7 de la noche hora de méxico botafogo concreto el fichaje de luis enrique el atacante brasileño llega procedente de real betis de la liga de españa el jugador dio luz verde para que se pueda dar el fichaje por unos 16 millones de euros más 4 millones en variables en este contrato el futbolista ha añadido una serie de clóusulas para regresar a europa al final de esta temporada o a comienzos del año 2025 fluminense rechazó millonaria oferta por john arias en rueda de prensa el presidente de fluminense confirmó que la única oferta que llegó desde europa fue de rusia aunque no entró en detalles estaba haciendo referencia al interés puntual que mostró el crash no dar equipo que adelantó un ofrecimiento de 12 millones de euros por él la dirigencia de club consideró que dicho ofrecimiento no cumple con las expectativas económicas que tienen con la hipotética venta del extremo todo parece indicar que el jugador se quedará seis meses más en brasil si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo